Él tenía en ese momento 19 años y acababa de abandonar, sería por la mitad de año más o menos, acababa de abandonar los estudios de medicina y entró a la Facultad de Derecho, que creo que lo habían aplazado en el primer examen que dio una cosa así. Pero después empezó a estudiar mucho, fuerte y rápido, porque tenía que ayudar a su familia. Era de un origen humilde. En ese tiempo, bueno, llegábamos a conocernos mejor. Y bueno, se inició un romance y cómo era el romance de aquellos tiempos, ¿no? La primera invitación que me hizo para salir, así, me llamó por teléfono y me invitó a ver una exposición. Era en la calle Florida, ni me acuerdo de quién ni qué, era una exposición de dibujos. Y la invitación fue dar una vuelta a la carrera, así, por la galería, y después me llevó a tomar un té en una buena confitería, que yo me sentí un poco incómoda, porque yo me vestía, viste, de soquetes y un tapado y una boina roja, y qué sé yo, era así el estilo. Y en esa confitería él estaba todo vestidito de negro, que parecía con sombrero negro, además, parecía que fuera de la juventud nacionalista, el aspecto. Bueno, todo eso fue cambiando, bueno, después, sí, supe que le gustaba mucho la pintura y que dibujaba. Y entonces, cuando gané un premio en un concurso, fui y le compré colores, le compré los winzos de Newton, que ya sabía que eran los mejores colores, un regalo, no me acuerdo si fue de cumpleaños o qué. Empezó a pintar en Piriápolis. Nos casamos en Uruguay. Y eran vecinos nuestros, Torres Agüero, con su mujer, y Invernisi, otro pintor uruguayo. Y bueno, ahí lo entusiasmaron y Torres Agüero lo invitó a ir a su taller a pintar. Y bueno, superamos muchas barreras, superamos muchas cosas distintas. Y eso también hizo que yo me ocupaba de los chicos y yo tenía una carrera que necesitaba un training. Yo tenía que tocar cinco horas por día el piano. Pero además tenía que cuidar mi casa, mis chicos y tenía alumnos. O sea que no tenía tiempo para ir a las exposiciones, para ver lo que él hacía, y mucho menos integrarme a ese ambiente, que para mí era espantoso. Bueno, a pesar de todas esas diferencias, yo lo apoyé en lo que él hacía. Él me apoyó a mí. Yo lo amé y lo extraño.